El 19 de diciembre de 1974, en el ensanche Libertad, Santiago de los 30 Caballeros en la República Dominicana, nació el ex jugador de baloncesto dominicano Luis Felipe López. Hijo de Carmen María López Alix y Luis Felipe López García, inició su carrera universitaria en los Estados Unidos a la edad de 14 años, donde apareció en la portada de la revista Sport Illustrated, nombrado como el mejor jugador universitario del país en todo Estados Unidos, mientras asistía a la Universidad de St. John. Realizó su carrera universitaria como el tercer máximo anotador de la historia de la universidad con 1.927 puntos anotados y sexto en la historia de la conferencia VKIS con 1.222 puntos. También terminó su carrera en los Red Storm de St. John en el séptimo lugar como más robos de balón, decimocuarto en asistencias y vigésimo en rebotes, consiguiendo además el récord de más triples anotados para St. John en una sola temporada con 60 triples y en total con 148. Fue seleccionado por los San Antonio Spurs en la ronda número 1 en el pick número 24 del draft de 1998, siendo inmediatamente traspasado junto a Kyle Herrera a los Vancouver Grizzlies por el base Antonio Daniels. La primera temporada en la NBA promedió 9.3 puntos por partido, 3.5 rebotes en 47 encuentros, 32 de ellos como titular. Tras dos temporadas en los Grizzlies, fue traspasado el 22 de agosto del año 2000 a los Washington Wizards. Firmó como agente libre con Minnesota Timberwolves el 28 de febrero del 2001 para jugar los 23 partidos de esa misma temporada y la siguiente. En su corta carrera en la NBA, Luis Felipe López promedió 5.8 puntos, 2.4 rebotes y una asistencia.